El mero santo, eh Me gustó más de lo que yo te ofrecí Saluditos para Maricel Flores Maricel Flores Maricel Flores Y para Yami, por cierto, eh Sonatas, mujeres, eh Y Rob, ¿qué dice? Rob Camerita, también Camerita En el próximo año esperamos que sea Y lo mejor, así que gracias a los hermanos Alejados A los que han venido de Estados Unidos A los que han venido de Houston Deja Carolina del Norte A los que han venido de Lava Dicen que después de Lava quedan colorados A los que han venido del Estado Así que bienvenida la gente que viene desde Colorado También, señores Gracias a todos amigos ¡Guerda Maricel Flores! ¡Guerda Maricel Flores! Ok, se viene este restaurante Se viene este restaurante Se viene este restaurante Gracias al patrocinio de Pedrito Mancilla Qué› Desta maíz Qué sí Deos consumos Te 22 Los coronavirus Guarda Maricel Flores Vamos a ver Con todo respeto Con todo respeto así que yo quiero de esta manera muy especial agradecerle a todos